Él caerá en honor a la gloria de Roma. ¡Apárenlo! ¡Alto! Es la voluntad de los dioses que esta bestia lograra liberarse de sus ataduras para que yo me probara con el nivel del obsequio que me otorgó nuestro gran emperador. Y su muchacho. Vamos, veamos qué desafío en verdad ofrece tu rebelión. ¿Tienen una celebración? Ejecuciones. De los que aún siguen en este mundo. Yo quiero muerte en su nombre en un futuro. Sigue en los callejones y calles aledañas, como te dije. Y podrás vivir para lograrlo. ¡No! 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 Si este hombre representa toda la rebelión, la celebración podría ser prematura. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Que la muerte de este hombre sirva como presagio para el destino que infligiremos sobre el propio Espartaco. Buena pelea, hermano. Eres una mierda, Romano Asqueroso. ¡Contemplen! Sus mejores guerreros se arrancan la vida por temor a César. ¡César, César, 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 César! ¡Gracias!